San Juan 20 grados, La Habana 20 grados nublado, Caracas viento y lluvia, Madrid 6 grados nieve. No te vayas así, el tiempo está malo en todas partes y este frío ya está calando mi alma. Por esta vez, por favor, quédate, no te vayas así, llama y dile que no vas, que esta noche con tu amiga te quedas, que no te espere, que mañana la hablarás, no te vayas así. Mira como tiemblan mis manos y el corazón en el pecho se me está escapando, igual que a ti, lo puedo sentir. Ahora de nada vale fingir, basta de evitarlo, seamos valientes, vivamos. No te vayas así, no te vayas así. Una noche entre tus brazos Hice un beso sin fin Yo te quiero amar Yo te quiero amar Siénteme a tu lado Siénteme Cuerpo y alma desnudos Tan enamorados Enamorados No te vayas así, quédate conmigo No te vayas así, este tiempo infernal seguirá igual Y tú sabes bien que al fin y al cabo, él ni te extraña Que entre sus cosas, tú eres una de tantas Y no llores así, no Sabes que al herirte aún sin querer no me lo perdonaría Pero entiende De nada te vale seguir engañándote Mientras yo Sigo aquí Como siempre Esperando tu beso Como un loco, como un tonto Tu beso No te vayas así Dame tu mano Toca mi pecho Dime si tú sabes detenerlo Si es que puedes, si tú quieres Si lo mismo estás sintiendo No hay más tiempo Ni más suerte O culpables O valientes No te vayas así No te vayas así Una noche entre tus brazos Una noche entre tus brazos Que sea un beso sin fin Yo te quiero amar Yo te quiero amar Siénteme a tu lado Siénteme Cuerpo y alma desnudos Tan enamorados Enamorados No te vayas así Quédate conmigo Esta noche Ciudad de México 15 grados Bogotá 12 grados Monterrey Viento y lluvia Los Ángeles 10 grados Nublado Chicago 3 grados Nieve Viento y lluvia 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 Gracias.